Esta pregunta que ahora les voy a presentar, yo creo que es vital que uno escuche cuál es la respuesta del presidente. Uchilora pregunta sobre el pacto fiscal. Oigan lo que el presidente dice. Presidente, una de las tareas pendientes que no se cumplió en el gobierno anterior es el pacto fiscal. Aquí se han hecho muchas mal llamadas reformas fiscales que nunca han reformado la estructura de las recaudaciones, sino que han sido o aumentar impuestos o poner nuevos impuestos. A eso se han reducido las mal llamadas reformas fiscales. Pero además son mal llamadas por otra razón que te voy a decir. Bueno, la preocupación en este caso es que aquí las dos terceras partes de las recaudaciones se basan en impuestos al consumo que los pagan fundamentalmente los más pobres. En un planteamiento de reforma fiscal se contemplaría cambiar esa estructura para que los que menos tienen paguen menos y los que más tienen paguen más. Mira, lo primero es que no ha habido reforma fiscal porque la política fiscal, como tú lo dijiste, pero además por la otra razón de las que has mencionado, la política fiscal se divide en dos, la política tributaria y la política del gasto público. Entonces aquí realmente ahora en este gobierno que estamos reformando el gasto público y que estamos agregando eficiencia, no la que yo quiero todavía. Aquí vamos a tener tres oleadas de reformas. Nosotros tenemos una solamente que empezamos con este gobierno con la desaparición de instituciones que eran obvias que tenían que desaparecer. Pero ahora tenemos que buscar eficiencia hacia lo interno, que lo estamos haciendo y lo que mencioné de al principio de 60 mil millones de pesos que tenemos en reducción del déficit es en base a eso, es en base a una mejor calidad del gasto público. Cuando quitamos dinero del despacho y se lo llevamos a abrir casas de acogida, eso es gastar bien. Cuando llevamos a Senasa dos mil millones más que lo sacamos también del ahorro de nominillas y de combustibles y de gasto de representación, eso es gastar bien. O sea, aquí tenemos que hacer también, cuando hablamos de la reforma fiscal Uchi, decir primero, y es lo que vamos a sugerir en el CES, que yo le he pedido que se haga la discusión en el Consejo Económico y Social, primero vamos a ver qué debemos gastar, cómo debemos gastar, porque eso es fundamental, el presupuesto es el programa de desarrollo de un país. Tú puedes venir, yo puedo venir aquí y decir que voy a atender la salud y si no le doy presupuesto a salud, lo que estoy hablando es sencillamente retórica. Entonces, esa reforma, ese pacto fiscal tiene que tener primero en qué vamos a gastar, cómo lo vamos a gastar y entonces después la parte tributaria, de dónde vamos a sacar también esos recursos. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo y esa es quizás la actividad, el objetivo de consenso un consenso organizado también que tenemos que tener ahí, que debe de llevar el Consejo Económico y Social, porque eso debe de estar aprobado, como yo le pedí, para mediados del próximo año y poder someterlo ya para el presupuesto del 2022. Y ahí tienen que revisarse muchos impuestos, que son impuestos algunos absurdos, porque lo que hace que hay impuestos que detienen la actividad económica y no recaudan nada. Otros impuestos también que son injustos en términos de que afecta a las personas de menos ingresos y otros que tienen que ser también impuestos, esa reforma tributaria tiene que ir también de camino con el objetivo económico, de qué área de la actividad económica queremos también promover. Y el objetivo económico de este gobierno es el empleo, promover el empleo. Si nosotros aumentamos en los niveles de empleo, pues el país va a mejorar en todas las áreas. Por lo tanto, yo espero, como tú dices, que con la discusión de ese pacto, pues podamos lograr, como dije en aquel discurso, el país que queremos, el país que soñamos y un código tributario que no sea modificado cada dos años, cada tres años, sino que pueda tener un tiempo importante. Bueno, posiblemente uno cuando se habla de, en un discurso un poco extendido, no logra aquilatar donde está el punto fundamental. Pero oigan lo que dijo el presidente. El presidente dijo que primero, primero es definir en qué es que se va a gastar. Antes de decidir los impuestos, vamos a decidir en qué es que vamos a gastar. Cuánto necesitamos gastar en lo que la sociedad necesita. Una de las cosas que aquí más se ha dicho es que el gasto de la República Dominicana es una barbaridad. El dinero de este pueblo, el endeudamiento de este país, la hipoteca que tiene este país ha sido para robar, para derrochar y para enriquecer políticos ladrones. Y entonces el presidente, que es lo que ha dicho en pocas palabras, ha dicho, el gasto que se vaya a hacer aquí, tiene que ser un gasto de calidad al servicio de la gente. Y no hay calidad moral para usted crear ningún impuesto si ese impuesto no hay una garantía de que se va a gastar en la gente. En pocas palabras, lo que hacen las sociedades civilizadas en Europa, que cobran impuestos, pero para devolvérselo a la gente en lo que la gente lo necesita. Para que aquel que no, aquel que puede pagar impuestos, que lo pague para retornarle al que necesita la asistencia del Estado un gasto de calidad. Ojalá que el presidente no cambie de opinión en ese sentido. Ojalá que no sean palabras vacías. Ojalá que antes de poner un centavo de impuesto, se haya discutido primero en esta sociedad, en ese pacto fiscal, en qué se va a gastar ese centavo. Así que creo que es fundamental ese planteamiento. Pero no se vayan, que todavía queda más cosas que son interesantes todavía de esa entrevista.